¿Cuáles son los certificados pendientes? Y consciente de que se tienen que entregar los certificados que por derecho le corresponden a los estudiantes de las instituciones incorporadas. Quienes estamos aquí hemos donado programas, muchos programas, nosotros donamos 8 programas, no sé cuántos cada uno haya donado. Y hemos sido realmente constructores de esa universidad de mucho tiempo atrás, iniciándolo con el profesor Guillermo Zúñiga Martínez, que fue el creador del modelo que se opera, que privilegia la autoorganización y el autodidactismo. Es un modelo que no todos han comprendido cómo opera. La universidad va donde se le requiere. Y si un alumno la necesita, ahí llega la universidad. La universidad privilegia el conocimiento autónomo y el autodidactismo. Esto rompe el paradigma convencional con una institución como el tecnológico o las demás. Es un modelo muy hermoso. El señor rector de la actual administración, lo hemos platicado ya con él, y vemos que es un hombre que está consciente de todo esto. Igualmente el señor secretario de educación, el señor Enrique Pérez, también vi que hizo ya unas declaraciones respecto a la entrega de los certificados. No se pueden retener los certificados, porque es un derecho constitucional. Y la universidad, la universidad popular, si bien es cierto que tiene que arreglar algunas cuestiones que a lo mejor no estaban bien comprendidas, creemos que no puede retrasarlo mucho porque hay estudiantes que necesitan de sus certificados para justificar su año sabático o ascender en un cargo o simplemente porque tienen que presentarlo para justificar un permiso laboral. Entonces, nosotros vemos que están conscientes y tenemos una relación cordial con la universidad. Hace un año, y desvién también aquí, año y medio que no recibimos ahorita certificados. Julio, más o menos. Primero porque iba a entrar el nuevo gobierno y después porque llegó una rectora que no sabía cómo operar la universidad y por eso se fue. En eso reconocemos al gobierno y al estado la sabia decisión de cambiarla. Entonces, ahorita se anunció que se van a entregar 12.000 certificados en breve. Entonces, estamos seguros que entre esos certificados van a estar los nuestros. Tengo entendido que nos dijeron que esperáramos. Nuestros alumnos han sido muy pacientes y están conscientes de esa reestructuración administrativa que se estaba planeando dentro de la universidad. ¿Los 12.000 son el total de los que están pendientes? Ese es un registro que lleva la propia universidad. Podríamos decir que son 12.000, pueden ser menos, pueden ser más. Ellos lo sabrán, tienen su control escolar. Y es perfectamente claro. Nosotros solamente estamos en espera de que se han entregado las partes que nos corresponde a los alumnos que nosotros. Cada uno de las escuelas ha tenido atención.